Buenos días a todos. Son algo más que unas palabras. Lo que ocurre es que, cuando les pedí a mis colaboradores que las hilaran, les advertí, pensad dónde voy. Pensad que voy a un congreso donde hay grandes figuras intelectuales y académicas que son las que verdaderamente saben sobre la figura y sobre el contexto. No pretendáis que yo vaya a dar lecciones a quien no puedo dar ninguna lección. Por lo tanto, mis palabras pretenden fundamentalmente eso. Y pretenden expresar, continuando con lo que René Payo significaba, el apoyo entusiasta, que es un apoyo material, pero que también en lo que sirve es un apoyo personal, es un apoyo intelectual, es un apoyo, incluso como burgalés, en lo que es el esfuerzo que se está haciendo a lo largo de estas semanas y de forma muy intensa en este congreso para recuperar una figura que, desgraciadamente, como tantas en la vieja y apasionante historia de España, pues los españoles teníamos un poco olvidada, teníamos un poco arrumbada. Me parece que es la principal contribución y no le deis mayor importancia, por lo tanto, a la presencia de este presidente. Ni más ni menos que ese apoyo personal, pequeñito, en lo que cumple el esfuerzo de estudio intenso que estáis haciendo, especialmente en este congreso. He ojeado la agenda del congreso y me doy cuenta de cómo los universitarios y los científicos combatís el frío ambiente a base de intensidad en los debates y en las mesas redondas. La verdad es que son dos jornadas intensísimas, son dos jornadas cargadas de aportaciones, de testimonios y de ponencias de un altísimo valor científico y, simplemente, por expresar mi valoración de alguna de ellas, me hubiera encantado, anoche, ayer, compartir la sesión inaugural, escuchando a mi admirado profesor García Cárcel, que abordó con carácter general el tema de la reforma y Carlos V. Como le veo sentado entre el público, le pido perdón por mis palabras y le doy especialmente la bienvenida a Burgos. Como a muchos de sus colegas, es usted personalmente muy admirado por este presidente. Queridas amigas y queridos amigos, yo quiero comenzar felicitando a la Asociación Cultural Francisco de Encinas por el amplio programa de actividades que, desde el mes de octubre y hasta el próximo mes de febrero, está promoviendo esta conmemoración de lo que podemos bautizar como un doble centenario. Es, en 2017, el quinto centenario del inicio de la reforma protestante y va a ser, en el 2018, nos estamos anticipando la celebración del quinto centenario del nacimiento en Burgos de Francisco de Encinas. Dentro de este programa destaca, de forma descoyante, este Congreso Internacional, que, bajo el título La Memoria de un Hombre, reúne a los máximos expertos mundiales en la figura del humanista burgalés y de su complejo contexto. Un congreso para cuya organización ha sido fundamental, querida Cristina, queridos vicerectores, el soporte y la aportación científica y material de la Universidad de Burgos, con la que siempre es estupendo colaborar. La Junta de Castilla y León modestamente patrocina este congreso, convencida, en primer lugar, de su alto nivel científico, pero también de la importancia cultural y social de los acontecimientos que se están conmemorando. Estamos verdaderamente felices por esta oportunidad que a todos se nos brinda, de honrar la figura histórica de un ilustre castellano que, hasta ahora, no había sido suficientemente conocida en España y dentro de España en su propia tierra natal. Me complace mucho también, y de forma muy especial, porque lo he comprobado la semana pasada en mi calidad de presidente, pero también en mi condición de prudente amante de los libros, la aportación que hemos podido hacer a esta conmemoración a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con la nueva y dignísima reedición, edición, del libro de memorias de Francisco de Encinas, que además cuenta, como no podía ser de otra manera, también con ese magnífico estudio preliminar y traducción del profesor Francisco de Oshocas. De este modo, el Gobierno de Castilla y Leon ha abierto una línea de fructífera colaboración con la Asociación Cultural Francisco de Encinas y también con el Consejo Evangélico de Castilla y Leon. Lo hacemos, por un lado, en ese marco de normalidad afortunada que nos proporciona el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa y de culto y que nos encomienda a los poderes públicos mantener las mejores relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas. Pero lo hacemos también, vuelvo a repetir, por la enorme trayectoria histórica de la figura de Francisco de Encinas, cuya trayectoria vital desde su nacimiento en Burgos hasta su muerte en Extrasburgo, es un ejemplo de los lazos poderosos, de los vínculos fortísimos que unen a Castilla y León con el corazón y con la historia de Europa. No en vano, Francisco de Encinas fue, ante todo, un destacado ciudadano de Europa, que libró batallas y que vivió conflictos absolutamente europeos y que lo hizo en algunos de los principales escenarios de la magnífica y convulsa Europa del siglo XVI. Su nacimiento en Castilla, región de Europa, y en concreto en Burgos, un importante núcleo mercantil y financiero de la época, tan vinculado con Inglaterra, con Flandes y con la Europa central, es, a mi juicio, una prueba más del profundo europeísmo que anida desde sus mismas raíces en la historia de Castilla y León y también en su actual realidad, en su realidad como Comunidad Autónoma de España y como región de la Unión Europea. Si me permitís el excurso, un europeísmo en cuya argumentación podríamos remontarnos hasta la atapuerca de 800.000 años atrás, que se dice la cuna de los primeros europeos, o a la anumancia de hace 2.150 años, cuyos muros dieron testimonio del coraje y resistencia de los pueblos iberos peninsulares en su choque con el imperio. Podríamos también hablar del significado profundo de la reconquista o en ese proceso de reconquista del nuevo desarrollo que experimentó la Vía de la Plata, o, por supuesto, del Camino de Santiago, en el que este Hospital del Rey se encuentra y de la trascendencia que el fenómeno de la peregrinación ha tenido en la historia de Europa. Podríamos traer a colación el ingente patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, evidencia de que hasta aquí llegaron y aquí encontraron espectacular desarrollo las más importantes escuelas artísticas y arquitectónicas europeas, sin ir más lejos, la espectacular Catedral Gótica de Burgos, que está a punto de cumplir y celebrar los 800 años de la colocación de su primera piedra. Otro argumento sería el papel que nuestras universidades tuvieron en la configuración del continente, muy especialmente la Universidad de Salamanca, que también celebrará en 2018 su octavo centenario y que, a partir de la lengua común latina, fue el auténtico bastión del sistema universitario europeo junto a las de Bolonia, Oxford o París. Podríamos invocar también, por qué no, las Cortes celebradas en León en 1188, las primeras de la historia de Europa en las que participa el Estamento Ciudadano, o el propio proyecto del emperador Carlos, que justamente hace ahora 500 años llegó a estas tierras anchas y largas y que pretendió impulsar una monarquía universal y cristiana que unificara política y religiosamente Europa. Por ese mismo tiempo tuvo lugar, asimismo, el movimiento comunero tan querido, conocido y recordado aquí, que con su afán de unas Cortes que limitasen el poder real y de unos municipios basados en la democracia directa, ha sido calificado como precursor de las grandes revoluciones liberales europeas. Y, en fin, termino este largo excurso. Por ese mismo tiempo comenzaba en Europa la Reforma Protestante, que iba a contar con notables figuras nacidas en nuestra tierra, y muy destacadamente la de Francisco de Encinas, que iba a ser el primer traductor al castellano del Nuevo Testamento. El castellano, la lengua castellana, es precisamente otra de las grandes aportaciones de nuestra tierra a Europa. Hoy español, lengua española, lengua común de todos los españoles, que además compartimos con muchos cientos de millones de hablantes en todo el mundo y que forma parte, como no, del acervo cultural más valioso de nuestra comunidad. Y es un motivo más, creo, para rescatar y elogiar la figura de Francisco de Encinas, que poseía en alto grado, como bien señala el profesor Socas, el amor por la palabra como instrumento de comunicación, que engrandeció la lengua castellana con su obra, que vertió en dicha lengua la sabiduría de autores clásicos como Luciano o Plutarco, y que a través de los millones de Biblias que las iglesias evangélicas vienen usando y difundiendo a lo largo y ancho del mundo, es, como se ha destacado ya, el autor burgalés, sin duda, más editado y leído en el mundo. Pero permítanme que vuelva a citar su libro de memorias, como digo, magnífico ejemplo del género autobiográfico. En su Historia de los heterodoxos españoles, una obra tan monumental como condicionada por su tiempo, Marcelino Menéndez Pelayo dedicó una amplia atención a Encinas y elogió en concreto sus memorias, dando la razón a Campán cuando éste decía que estaban escritas en el más hermoso estilo del siglo XVI, que su interés era poderosísimo y que había en ellas momentos de verdadera elocuencia, añadiendo que Francisco de Encinas poseía facultades narrativas y dramáticas muy poco comunes y que dibujaba vigorosamente situaciones y caracteres hasta el punto de dar a sus memorias toda la animación de una novela. No hace falta, pues, ni confirmar ni desmentir hipótesis como las que han llegado a atribuir a nuestro personaje la autoría anónima del lazarillo de Tormes para considerarlo, en todo caso, acreedor, por méritos indudables, de un lugar entre los mejores escritores de la lengua castriana, esto es, de la lengua española. Pero Encinas es, por supuesto, más que un erudito y más que un autor literario, un hombre del Renacimiento, un humanista y un cristiano cabal, firme en sus creencias, pero no dogmático, un hombre valiente que defendió con tesón lo que su fe y su razón le dictaba, con un carácter conciliador que le llevó a pensar que podían construirse puentes entre las dos orillas del conflicto religioso, o cuando menos lograrse una cierta tolerancia vivible, mutua, entre ellas. No fue bien tratado, entonces, en su tierra de origen de nacimiento, con menos de veinte años tuvo que salir de ella por causa, precisamente, de sus ideas, y ya no podría regresar. Pero sabemos que él nunca la olvidó y que su tierra estaba siempre en su recuerdo. Precisamente al emperador Carlos se dirige para ofrecerle su traducción del Nuevo Testamento en, dice, nuestra lengua castellana, como le decía, lleno de orgullo. En muchos de sus escritos se aprecia el amor por sus paisanos, el deseo de que éstos pudieran acceder fácilmente a la palabra de Dios para que no se vieran en situación de inferioridad respecto de otros pueblos europeos. Y expresamente dice que entre las razones de su obra y de su traducción está la honra de nuestra nación española a la cual muchas otras tratan mal de palabra. La verdad es que los propios españoles tantas veces hemos cometido el pecado de tratar mal de palabra a nuestra gran nación. ¿Qué decir de la hora presente de España? Haciendo realizar aquel famoso verso del catalán Joaquín Bartrina «Si habla mal de España, es español». Y hemos cometido también el pecado de dejar caer en el olvido a grandes personajes de nuestra historia. En este sentido, creo que España tiene una deuda pendiente con Francisco de Encinas. Y es bueno que empecemos a saldarla aquí, en Castilla y León, una comunidad rica en territorios y gentes diversas, respetuosa con la pluralidad que la conformó y que la integra, y defensora de la convivencia que la enriquece desde su mismo nacimiento. Y es bueno que la saldemos en concreto desde la ciudad de Burgos. En esta misma ciudad, abierta y cosmopolita, en la que hace cinco siglos circulaban no solamente las mercancías, sino también, de una manera vivísima, ideas y libros. Y que se convirtió en uno de los grandes focos del erasmismo español, con figuras como Juan de Maldonado, Alonso Ruiz de Virués, el arzobispo Juan de Fonseca, o familiares del propio Francisco de Encinas, como Pedro de Lerma. Una ciudad que hoy sigue ofreciendo una rica, intensa y variada vida cultural, académica y universitaria de la que este Congreso Internacional es una buena muestra. Amigas y amigos, no cumplí lo prometido, no he sido breve, pero concluyo. Y concluyo reiterando que para la Junta de Castilla y León es un orgullo patrocinar este Congreso, al que deseamos el mayor de los éxitos. Lo mismo que a todas las actividades conmemorativas que están programadas durante las próximas semanas, pues todas ellas son imprescindibles para honrar la figura de Francisco de Encinas, un ejemplo de deslumbrante ciudadano del Renacimiento y un burgalés que, sin duda, ha dejado una profunda huella en la historia de la humanidad. Muchas gracias a todos por su comprensión. Gracias.